León Santiago de los Caballeros El pocho de su fuente castalia Donde Mela se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con glorias al mundo deslumbrar Por todo el oro del mundo No cambiaría a mi León Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Jodido! Yo soy de León Que supeaba la indígena joya Con que León se acostumbra a tarea Y la playa de su poneloya Es como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo No cambiaría a mi León Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!